18 estudiantes de psicología de la Universidad Politécnica Salesiana están realizando un trabajo de problemática de los niños en la parroquia de Alohací. Buenos días, somos de la Universidad Politécnica Salesiana, estudiamos psicología y hacemos un trabajo en conjunto de las problemáticas de los niños de aquí en Alohací. El grupo que trabajamos usualmente aquí son, somos ahorita 18, en este momento hemos venido un grupo pequeño y mis compañeros son. Yo soy Estefi Bedoya, yo soy Andrea Armas, mi nombre es Alejandra, mi nombre es Franklin Riera y mi nombre es Sebastián Pila. Después de ver el tipo de problemáticas que se aborda, que podemos abordar, lo hacemos de forma grupal e individual. El día de hoy hemos dado una pequeña terapia de lenguaje a nivel grupal con los niños desde primero a tercero de básica. Ya llevamos un año aquí, en la institución, llevamos ya un año, vamos a llevar un año y medio. Los niños presentan, en su mayoría presentan problemáticas a nivel de lenguaje, es decir, problemas de lenguaje, pero también presentan trastornos de aprendizaje como tienen en muchos casos, tienen dislexia, otros niños no han desarrollado bien su escritura. Entonces, a nivel clínico también se presentan problemáticas que se abordan con compañeros que tenemos a nivel clínico, como problemas familiares, digamos, padres maltratan a sus hijos, la que mi importancia de los padres hacia sus hijos, eso también provoca trastornos de aprendizaje. En muchos casos se ha intentado, pero es muy difícil. Los padres de familia por la zona rural en que estamos trabajando no tienen tiempo de venir. Profesores también nos han dicho que ni siquiera vienen a ver notas, entonces es muy difícil que ven que hay una intervención con ellos. Nuestra sugerencia sería que, como padres, pongamos un poquito más de apoyo a nuestros hijos, porque si es verdad, la institución educativa es como su segundo hogar. Ellos no pueden hacer todo, o sea, tiene que haber un refuerzo en la casa. Los padres tienen que interesarse de los hijos en la casa, preguntarles cómo están, estimularles, ayudarles en las tareas, porque los niños son niños, o sea, los padres somos los mediadores de ellos, entonces necesitamos eso, o sea, los niños necesitan de sus padres venir a la institución, averiguar cómo están, no siempre venir solo porque tienen malas notas, sino porque quieren venir a ver cómo está su hijo, a ver si está bien, entonces la sugerencia sería que pongan un poquito más de interés por ellos.